Estamos en la zafra de la política y de los resultados, y para eso nada más que nuestro politólogo de cabecera, Andújar, que está con nosotros. Buenos días, Andújar. Aquí estamos. Bueno, a mí me ha tocado ser el predictor electoral de una nueva mañana. Y no cualquier predictor, la gente que está dando los números, las proyecciones que sí han sido certeras, Andújar. Estos resultados, ¿qué nos confirma? Bueno, lo de la capital confirma que es el polo electoral más importante del país y que sabe fraccionar. No se puede ya negar eso. La capital significó para Luis Abinader, dentro de todo su triunfo, una derrota. Luis Abinader y sus asesores, que no aplicaron el librito de Andújar, creían que podían imponer un candidato en la capital. Fue derrotado el presidente Abinader, fue derrotado el PRM, fue derrotado la familia Castillo. Un emporio de la política dominicana. A los Castillos lo desterraron. Yo creo que están llegando allá a Puerto Rico. No respetaron eso. San Juan, que hay que escribir su estadística aparte ahora, con Feli, que ya viene derrotando al presidente hace muchos días, también derrotó a Abinader. Yo decía, no sé si aquí en este programa, que era un error enfrentarle así de frente a Feli, porque Feli iba a derrotar a Hanoi e iba también a ganar las elecciones. Abinader y Zuncar, con lo fue y declaró San Juan de Emergencia, tú sabes todo. Y fue derrotado. Feli lo derrotó. Mucha gente habla de Feli y no sabe su base de su liderazgo, su relación con ese pueblo. Cómo él se ganó ese liderazgo. Y Feli, que derrotó a Dadilo en su momento cumbre de la política, también ya derrotó a Abinader con Guillermo Moreno en las elecciones pasadas. Abinader le pone a Feli un candidato de Alianza País, apellido Matos, un productor. ¿Y qué hizo Feli con el PRM? Le cambió 5.000 votos del PRM a su casilla. Y Feli ganó con 13.000 votos por encima de Gonzalo. Y con qué sé yo cuántos votos por encima del senador. O sea, que ya Feli había derrotado a Luis y a Guillermo Moreno. Anteriormente. Sí, o sea, que mucha gente no lo sabe. Y la matemática fue que le quitó 5.000 votos. O sea, Feli es un caballo de la política. Es un guerrero de la política que trabaja 24.000 para eso. Sí. En el caso de... En el caso de la romana, que ganó también un senador de la fuerza del pueblo, en las últimas décadas, la romana siempre ha tenido tres candidatos fuertes y gana el más fuerte entre tres débiles. Que no es lo normal de la política. Pero en el año 1970, Agustín Reynoso Melo fue un senador solitario del MIDA. O sea, que también ese pueblo... Hay que escribirle esa historia aparte y chequear esa situación. También coincide que en el 68 un movimiento político municipal ganó la alcaldía de la cabecera con un señor apellido Eugenio Acevedo, creo que es. O Eugenio Acevedo Osevio. O sea, que romana también tiene su historia. Ha coincidido en solitario. Alcalde en solitario. Recuérdate que en el 68 el PRD se actuó y unión cívica y la gente hizo movimientos políticos independientes, municipales, y le ganó a Balaguer. Esas tres provincias que han dado ese palo, la capital tenía su historia con José Tomás Pérez. San Juan tiene su historia con Félix. Y la romana tiene su historia también con un senador solitario y la división entre tres candidaturas ganando la más fuerte dentro de tres débiles. Andújar tiene siempre una radiografía bien profunda de lo que pasa a nivel de comicios en República Dominicana. Nos encanta ese aspecto histórico que Andújar trae sobre estas elecciones. Gente que no vivimos eso, nos orientamos con Andújar. Ahora, esto que sí vivimos todos aquí y es esta especie de derrota o de triunfo garrafal que ha tenido Omar Fernández frente al establishment de la política dominicana. ¿Qué significa esto a futuro, especialmente para el 28 y más allá? Bueno, es el nacimiento de un líder. No es un senador cualquiera, lo explicamos aquí. Sí, lo que significa el senador de... Sí, lo explicamos. O sea, huelen a presidente. Son nietos o hijos de presidente. O son presidente, o sea. Bueno, entonces, él está grande. Un diputado no es nada, a menos que sea presidente de la Cámara de Diputados. Un senador puede no ser nada, a menos que no sea de la capital o de Santiago, o sea presidente del Senado. Omar es un senador de verdad. ¿Por qué? Por la forma de la vida política de la capital como pueblo electoral. Y a mí él me quiere hacer una pregunta, sí. Bueno, no, termina lo de Omar y entonces a ella le diga. No, él salió. Entonces, bueno, para el PRM, la soberbia. O sea, Omar derrota la soberbia del PRM, la soberbia del presidente, la soberbia de Yayo, la soberbia de todo. Lo vamos a arrasar, él lo derrota todo. O sea, es un equilibrio del proceso. Y sobre todo con la calma y el cariño. Sí. Entonces, resulta que Omar entonces no es la derrota de Lionel. Lionel ha ganado. ¿Entiendes? Bueno, entonces Lionel tiene que ir obligado. Uno comienza con 120 problemas, porque hubo fraude por todas las partes, pequeños, pero lo hubo. Pero no podía Lionel decir que, donde se eligió su hijo, con más votos que Farideh, en las elecciones pasadas, porque Farideh sacó 220 y Omar va, ¿cuántos de ellos te dijeron que va? 270 y pico. Sí. 250 y algo. Con más votos que Carolina, físico. Ajá. Que él era líder de la capital. Entonces, bueno, ¿qué podía hacer Lionel? Pero él estaba preparado para pelear. Claro. Pero después era Tillete. Tuvo Lionel también, entonces, que da reconocimiento a la democracia, que es lo más importante. Porque la misma elección donde ganó mi hijo, no es verdad que yo pierdo y que haya fraude, es verdad. No puede hacer. Te duelo. Hay que decir algo, porque los medios tradicionales están diciendo que la acumulación de poder más grande que un partido alguno tiene en 30 años, no, no. La democracia aquí está sin interrupción del 66. Entonces, vamos a decirle a la gente que Balaguer en el 66 ganó 22 senadores y el PRD 7 eran 27 solos. Tenía todo el poder absoluto. Fue al 70 con la abstención de la oposición. Ganó de 27 senadores 26 y el mida de Augusto Lora le quitó la romana. Romana. Tenía todo el poder en el 70 de 27, 27 y 4. El 74 de 27, 27. Pierde en el 78 y le quita la mitad del poder al PRD porque le quitó el Senado y le quitó el control de la justicia. Entonces, bueno, Balaguer tuvo un periodo de todo el poder. El itin diario, ese análisis no puede ser. Entonces, bueno, después viene Jorge Blanco con todo el poder. Vino Hipólito con todo el poder. ¿Qué le pasó a los blancos cuando tuvieron todo el poder? Que cometieron los errores más grandes de la vida. En el caso de Jorge Blanco terminó con 12 lados. Recuerden ustedes ese caso. Araché y Magluta, por un lado. Y terminó el gobierno de Jorge Blanco no legándole el préstamo de Madrigal para el acueducto de Santo Domingo. O sea, ese poder concentrado es lo que ha dado problema. Lo que ha dado problema en manos de lo que son tipo PRD. Y Jorge Blanco al final nombró una junta solo de él y después entonces la bloqueó con la comisión de asesores electorales, donde puso al cardenal a dirigir unas elecciones y donde el cardenal y el grupo que hizo eso quitó al PRD del poder. Una pregunta. Entonces, pero espérense. Hipólito cuando lo consiguió todo fue y modificó la constitución para reelegirse y tumbó al PRD y ya el PRD cerró su ciclo. Y ahí se fue a la economía. Esa es una de las preguntas. Entonces, Luis tiene todo y puede generar muchos problemas. Porque si no tiene humildad, si se lleva de paliza, arrasa al país, lo quema. Tiene que saber cómo está el poder. Porque al final él no tiene legajo. Él no tiene obra. Tiene que hacer ahora. Él no tiene impronta. Los cintas de Luis son una oficina con tres computadoras viejas, tipo escuela de mecanografía, cuando yo estudiaba maquinilla. O sea, le está diciendo al país que él tiene hita. Eso es mentira. Efectivamente, ahora ya él no va a tener excusas. Eso es mentira. Él no tiene obra. Ya una obra nacional importante tiene que hacer línea del metro en este país. Este país ya no ve ni que Luis tiene obra. Eso no es verdad. Tiene que hacer la línea del metro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando ya tú no vas, y lo dice como lo dijo, se ha producido en la política dominicana la soledad del poder. Está en la foto de don Antonio Guzmán, estudiada por el doctor Jiménez Grullón, que era un historiador de talla, donde se veía la soledad del poder y donde Antonio Guzmán terminó dándose un tiro, porque Luis dice, yo no voy. Es los demonios que se van a desatar. Así es. Todo el que tenga un ministerio, el que tenga la aduana, todo el mundo va para la corrupción al millón para ser candidato. Entonces, es una cosa problemática. Entonces, es muy problemático. Todo eso es problemático. Andúger, una pregunta. Tengo dos preguntas. Primero, el tema del PRD, que usted lo mencionó. Usted un momento vino y habló de que la política es cíclica. Cuéntenos sobre eso. No es el PRD, porque también se murió el PRD. Entonces, bueno, yo explicaba que la política tiene ciclo y que los tres partidos mayoritarios que han muerto aquí en política, le pasó lo mismo a los tres. Yo expliqué que el PRD, el reformista y el PLD ganaron siete elecciones todos. Que un líder ganador se convirtió en liquidador. Balaguer, cuando señala a Leonel y no ha peinado que no votó por él, mandó a morir su partido. Sin embargo, en una segunda derrota, Balaguer fue y quedó de partido partido arriba del PLD. O sea que lo dejó con 25, 25 puntos, 24 y pico. Bueno, en el caso del PRD, Hipólito se le impone a todo, cambia la constitución, saca al PRD del poder. Entonces, cuando el líder ganador te saca, el líder ganador se convierte en liquidador. Cuando Hipólito se convierte en liquidador, se lleva al PRD, sin embargo, le dieron una oportunidad, lo postularon y dejó el PRD en 47. Pero no, Hipólito ya estaba bruto, estaba embrutecido. Ya no sabía que quería que coge a Miguel Vargas. Él cogió a Luis Abinader. Y como todo líder liquidador, lo que hace es que termina a distinguir el partido. Danilo es el líder liquidador del PLD. Lo sacó del poder muy simple. No quiso a Leonel, que era más líder que él, pero él decía que era él el líder. Y ya se demostró que no. Entonces viene, saca a Leonel y pone a Gonzalo. Pa, se explota. El PLD pierde, pierde los aliados. Ya perdió los aliados. Pero más rápido que todo, llegó al tercer lugar. O sea, recuerden que Hipólito lo dejó en el 2. Balaguer en el 2. Danilo iba a la segunda vuelta con Hipólito, pero era porque José Fran sacó una votación, recuerden ustedes, y José Fran lo sube. Danilo ya lo explotó. Entonces, bueno. Danilo, desconocedor de la historia política dominicana y un grupo al lado de empresarios y de una serie de gente que no tiene, no saben la mecánica andújar de la política. Yo la aprendí hace mucho. Deciden bloquear a Leonel, se llevan ese partido de encuentro. Entonces, ¿qué decía Danilo? Y decía, te me toco el montaje de una parte. Te decían, no. Ellos se fueron. Ellos tienen que regresar al partido poderoso. Mentira. Se fue Manuel Jiménez, se fue Montaz, se fue el de Baní, Mirciade, ganaron las posiciones en un partido que no era el de ellos. Después el PRM lo sacó ahora, porque el PRM, o Andújar también, todito lo sacó. Lo usó para ganar y después lo sacó. Tampoco confío en ellos. Pero ya el PLD, la marca se deterioró totalmente, como está la del PRD, como está la del Partido Reformista. Ya cerraron su ciclo. Pueden vivir como partidos minoritarios, ¿tú entiendes? Aunque todavía tiene un 10. Pero el 10 se debe a Danilo y también haber cometido muchos errores. Pero ese no es el momento. Los perdedores de este proceso es el PLD. Porque tú lo puedes poner perdedor a Leonel. Leonel se le salió ya de las garras a Danilo y a Hipólito. Y le fue mejor. Y a Hipólito, que era el que lo decía. Jodel demostró ahora que es el gran líder. Entonces, bueno, el meme de Leonel y de la cana. Jodel está habilitado para seguir, déjese de cosas. ¿Cómo? Sí, está habilitado para seguir. Está habilitado. En el debate electoral ahora tenía mejores situaciones. No tenía los recursos de Luis para comprar. Toda esa oposición que compró, todas las pueblos del sur no lo compró. Ahora nadie quiere decir que Luis compró, porque ahora es felicitaciones, porque son cuatro años de poder. Se pone a decir que Luis compró Pedernales, compró. No pudo comprar San Juan. Le mandó a que tenía cerones de leche y miel para regalarle a la gente. La gente le cogió la leche, la que dio, porque dice que se quedó con parte de la leche y la mierda. Y votó por Feli. Entonces, bueno, Feli ha demostrado su liderazgo. A propósito, Andújar, que usted menciona el tema de Leonel, que usted dice que todavía está habilitado. Mi pregunta era un poco precoz, porque todavía falta mucho tiempo. Pero según la mecánica Andújar, ¿cuáles son las proyecciones? Que hay que registrar en proyecciones para el 2028. ¿Realmente sería tiempo para Omar en el 28? Yo pienso que más bien en el 32. Y si realmente, porque ahí vi muchos comentarios ayer, si realmente David Collado tiene power para salir en el 28 y competir con alguien como Leonel Fernández, que usted dice que está habilitado, y con alguien como Omar, que obviamente sabemos que tendrían que elegir uno de los dos. Yo le dije a ustedes que tú ganas siete y te mueres, pierde a los aliados, pierde un millón de votos, los tuyos se van y ganan en otro partido, la marca se deteriora y se acaba. Que en el caso del PRD y del Partido Reformista, Balaguer lo dejó en segundo, de partido a partido, en el caso de Hipólito también, sin embargo, se murieron. que en el segundo proceso de pérdida, ¿verdad? Del PRD y del Reformista fue segundo lugar. En el caso del PLD es tercero, es tercero, o sea, es más duro, es más fuerte, tres. Entonces, bueno, esa es la mecánica de la política dominicana. Entonces, lo de Omar, Omar tiene una plaza que tiene una historia presidencial. Omar tiene todo. La realidad es cómo va a correr. El pueblo se encantó con Omar. La realidad es cómo va a correr. Quizá es muy joven, o sea, no ha llegado nadie de 36 años al poder. Donel tenía 40 y algo, o sea, lo más joven ha sido Donel y 40 y algo. Entonces, bueno, eso se va a desarrollar, lo que realmente Omar ha ganado el proceso. Y le ganó a todos los popis, a toda la gente que se enfrentó con él, él lo ganó. Yo le quería preguntar. Entonces, bueno, se decía, no, no esa maquinaria, feyito, feyote, eh, eh, eh. Todo el mundo. Yayo, yayote. Carolina, Carolina. A todo el mundo le derrotó. Porque el pueblo, cuando ellos lo enfrentaron, el pueblo, yo le expliqué aquí a ustedes que Omar no era el candidato de la fuerza del pueblo y del PLD, que ella se había convertido en candidato del pueblo. Eso era imposible. Eso era imposible. Yo se lo explicaba a ustedes. Por más dinerito que dieron. No, liderazo. Una pregunta, una aseveración. Sí. Con esta victoria arrolladora de Omar, con tanta diferencia con relación a Guillermo Moreno, ¿se corroboró o se confirma de que la misma oposición también votó por Omar? Sí, la fracción es la fracción del voto. Es la fracción del voto. Porque fue un pueblo que votó por él. Entonces, bueno, tú no puedes, esa prepotencia de los PRMM, incluyendo al presidente, esa soberbia que tenían, que nosotros tenemos la estructura, tenemos los recursos, todos vamos a votar. Eso es el desconocimiento de la historia de una plaza electoral. Y del desarrollo político de un lugar. Entonces, el desarrollo político de las provincias, progresivo, ¿verdad?, no es igual para todas. Porque, por ejemplo, San Juan es un ejemplo electoral. O sea, el ladrón, el malvado, bueno, si es gato, tiene siete vidas. ¿Sí? Porque si era dicho gato, si tiene siete vidas, el gato tiene siete vidas. O sea, le quedan siete triunfos, la mayoría va cuatro con este. Y una pregunta, ¿cuántas veces, cuántas veces en la historia de los partidos mayoritarios tradicionales se han quedado sin representante en el Senado? Eh... Si tomáramos los veinte últimos años, ¿verdad? Ah, caramba, esto se ha apagado. Los últimos veinte años de nuestros partidos tradicionales mayoritarios, ¿quiénes no han tenido representación en el Senado? Mira, los partidos, la respuesta... Porque ahora el PLD se queda así. No, no, la respuesta es que los partidos en tercer lugar no han tenido senadores. Uh-huh, uh-huh. Ese es el caso, vamos a ver, pero déjame ver. El celular está ahí. El celular está ahí. ¿Y el celular está dónde? Aquí. Los partidos en tercer lugar no han tenido senadores. Esa es una realidad, a excepción de Amable, que una vez lo tuvo. O sea, que el Senado, el Senado ha coincidido que si tú estás en el tres, no tienes. La excepción está en Amable. Tú ves, pero bueno, tú dirías que solitario ganó. Entonces, en ese tiempo cuando Amable produjo ese evento, produjo ese evento Amable, se dijo que fue que lo dejaron ganar. ¿Entendiste? Porque la gente es malvada. Dijo, no, a él lo dejaron ganar. Entonces, vamos a ver cuándo es, porque esto no es que yo quiero. Excepción es que el partido quedando en tercero, cuarto y quinto lugar gane un senador. En el 1962, en San Juan, el partido de... Mira aquí San Juan otra vez. Esta gente no son difíciles. Él se llamaba Ramírez, general, que se yo cuanto Ramírez, del Partido Nacional de la República Dominicana en San Juan, por su propia fuerza. En el 82, dos PLD y en el 86, tenemos en el 90, dos PRD como resultado de la propia fuerza del PRD. Eso fue uno en Monteplata y otro allá. Entonces, bueno, no se da... Es muy difícil que se dé. El desarrollo político se dé que un partido en tres saque senador. Ya. Sí se da la fraccionamiento. ¿Entiendes? O sea, porque, por ejemplo, cuando Elmida sacó el de la romana que ella ve, son elementos de la política muy escasos, muy escasos. O sea, que lo que sucedió al PLD era lo normal. Lo anormal era que quedando en tres pudiera ganar un senador. Sintetizando lo que Andújar ha dicho de esta mecánica, Andújar, de lo que está pasando en la política dominicana, y especialmente en el caso de la fuerza del pueblo y la figura en específico de Leonel Fernández, que sabemos el historial político que tiene, pero ahora vemos este evento especial de que su hijo se ha convertido en un líder también, que le da esa estrella, ese ángel que la gente sigue. Un liderazgo que eso solo se consigue cuando Dios dice. Creo que la palabra es contingente. O sea, Hipólito era contingente de Peña. Leonel era contingente de Balaguer. O sea, es un líder que sucede. Entonces, Omar ya se preparó y se puso en la puerta para hacer el contingente. Lo que quiero es de Leonel. ¿Qué tan potable es que la fuerza del pueblo intente o insista en que sea Leonel Fernández otra vez el candidato? ¿O qué tan potable sería y posible de que gane Omar siendo candidato a presidente por la fuerza del pueblo en el 28? Bueno, eso es muy difícil de predecir porque eso es un proceso que se van a dar. Luis Abinadel, con el anuncio de que él no va, puede provocar, destatar los demonios en ese partido. El PRM no tiene obra. Yo siento que ganar las elecciones tuvo mucho que ver con la compra y que la gente también vio que él no hizo nada, no podía hacer nada por una crisis que tenía. La gente tiene que haberlo entendido porque uno está aquí hablando. La gente tiene que haberlo entendido. Hay que darle una oportunidad al presidente, independientemente de que compró la oposición y le fichó a la gente y hizo todo lo que hizo, también la gente le dio una oportunidad a él. Sin obra se la dio. Sin obra se la dio. Entonces, bueno, él no pudo romper el récord porque no podía, es que sin obra tú no puedes romper el récord. Pero la gente le dio la oportunidad. Ahora lo que va a ver es la dulonería. O sea, este análisis que yo estoy haciendo, mucha gente me dice que tú estás hablando, a mí me van a decir, pero mira, esos muchachos te dejan hacer eso ahí. Porque la gente lo que está ahí adulando. Hablarlo de un presidente electo, ¿verdad? Sí, un presidente que daba cuatro. Entonces, bueno, mira, sí, yo, y le puse el caso de Madrigal y le puse el caso de cuando se tiene el poder de más, como a la que él no, a la que él lo tenía de más y lo sabía usar. ¿Tú entiendes? Y, pero, pero la línea del de Blanca, del PRD, cuando ha tenido poder de más, lo ha usado para provocarse su propia crisis. Andújar, en cuanto al PRM, yo sé que también es precoz la pregunta, pero su opinión. ¿Quién usted entiende que es la persona que tiene un perfil presidencial más importante entre Yayo Sanzlobatón, Carolina Mejía, David Collado? ¿Quién usted entiende que tiene más chance de ser la cara de la presidencia en el 2021? Si es por mecánica electoral, vamos a decir que es Carolina, si tú tienes el voto, ok. Si tú, este otro problema, lo que dicen los números es que el cargo de la presidencia todavía es de macho, pero también el cargo de senador es de varón. Entonces, tú dices, Andújar, tú sacas eso. Solo 21 mujeres han sido senadoras de la República. Entonces, yo entiendo que previo a que una mujer sea presidente, para mí, en términos progresivos, debe de haber ya en cada cabeza de provincia una mujer senadora. Entonces, de las 32 provincias, aquí hay 15 que no han tenido mujeres senadoras. Ok. Ni alcaldesa de provincia. Y la que fue, la perdió. Sí. Entonces, bueno, de las mujeres que han sido senadoras, una porque se les murió el hermano en Santiago Rodríguez, la de Darío Gómez. La de Lía, ahora de nuevo en Azoa, su esposo fue cuatro veces senador. Ok. Belania Salvador, que la quitó Luis, la quitó igual que a Carolina. Su esposo primero fue senador. Ok. Esa mujer tan famosa y tan fuerte de la política, Gidea Bulnigal, su marido. Ah, sí. Fue primero senador. Y a Marili Santana en La Romana, también La Romana de nuevo, que estamos hablando de historia política. La romana, ella fue senadora después de su esposo, el señor Martín. Entonces, mira, yo siento que doña Milagro ya le dio el perfil eterno a la vicepresidenta. Yo no veo una mujer presidente aquí todavía. Aunque Carolina tenga los números. Sí. Todavía esta sociedad en la política sigue siendo de macho para senador y para presidente todavía. Y no ha habido eso. Bueno, pero de manera disruptiva, que ella venga, impacte. Entonces, vamos a seguir con la senadora. La Balaguer, la que postulaba siempre le ponía el apellido de casada. Corniel. De Corsino. En tu pueblo las más... Él no va a recordar eso, pero la de Balaguer era de Valenzuela. La señora de Valenzuela. La de Baní era de Pimentel. La Balaguer era una mujer, generalmente una profesora, casada con un productor o un guardia. Entonces, entre David y Yayo. Ese era Balaguer. Y Balaguer tuvo más senadora que en su tiempo. Si tú lo pones a sus siete elecciones, más senadora que los otros. O sea, es la realidad de la política. Y entre David y Yayo. Entonces, si quitamos a Carolina por ese análisis que acaba de hacer. No, yo digo que Carolina tiene el problema de eso. Margarita estuvo bien hasta que fue esposa de Leonel. ¿O usted se le olvidó eso? ¿Eh? Desde que era candidata presidencial... Entonces, bueno, yo la veo así. Va a haber uno. Va a ser uno. Eh... Eh... Ahí está Guido. Guido fue a una contienda. Se puso cincuenta y cinco mil votos él. O sea, se lo puso. Eh... ¿Qué puede suceder? Desde lo de Carolina tiene que ser un cambio disruptivo de la sociedad. Vamos a poner una mujer. ¿Con la figura de Guido también no estaría prevaleciendo la soberbia? Bueno, entonces miren. Esa es la realidad. Eh... El... El PRM ganó. Lo ganó todo. Ese ganar todo puede tener... Cuando lo han tenido los blancos, ya ustedes vieron lo que hizo Hipólito. Lo que hizo Salvador, que al final puso la junta en mano del del cardenal López Rodríguez. Y... Y sacaron al PRD del poder. No contaron unos votos. Entonces, bueno, eso es así. Lo que Luis anunció da soledad al poder. Solamente hay buenos artículos y buenas fotos del estudio de don Isidro Jiménez Gruyón, que él lo escribió, don Antonio, en inauguraciones, con el rostro que se veía que no estaba ahí, sino que se veía que estaba en el aire. Andújar, finalmente para terminar con la participación suya, recomendación al gobierno, a este nuevo gobierno que va a llevar Luis Abinader, para que el legado del PRM pueda tener una base en la cual fijarse. ¿Cuáles obras le faltarían al gobierno? ¿Qué tendría que hacer? Primero tiene que concentrarse a hacer su obra y todo eso técnico de agro-romántica, que si yo qué cosa, todo eso que ha contratado, todo ese dinero que ha votado en toda esa información, todo esos cuartos que ha gastado en la prensa, los periodistas, en todos esos programas que opinan que él es el superlíder, que suelte todo eso y se ponga a hacer obra. Porque después llega la historia. Yo siento que él lo que quiere es modificar la constitución y blindarse. Pero eso habilitaría a Danilo, ¿sí o no? Sí, está bien, pero ya Danilo, eso es un cohete que ya nadie lo va a levantar. Tú lo viste, la historia dice que no. Es que ya el PLD cerró el ciclo. Y lo cerró más agresivo que el PRD, se lo estoy explicando a ustedes, y que es reformista. O sea, ah, que van a ir para el PLD, ¿a qué se va a ir para el PLD? Pero a ver, Martínez no supo simbolizar el PLD. Para nada. Para nada, él estaba en otro mundo, tú no lo viste. Ahora, ese no es el momento ahora de eso. Así es. El momento es de felicitar a Luis. De felicitar a Omar y compañía. De felicitar a Omar y a Leonel, y decirle a Luis que tiene que hacer su obra porque el legado no tiene. Entonces, ah, que obra pública con el INE presentaba una obra, pero no hay las obras. ¿En cuál de los aspectos sociales usted entiende que esa obra y ese legado del presidente Abinader causaría un impacto para la historia? Bueno, las obras deben de ser relacionadas con la transportación, sobre todo la capital. ¿Y la gente que se muere, entonces? No, no, estoy hablando porque la capital es un infierno caminarla, las ciudades ya. Entonces, hay que hacer obras que desentaporen la ciudad. Hay que hacer obras que provoquen una organización del tránsito. Hay que hacer, yo entiendo que la línea, por ejemplo, tiene impacto nacional. O sea, los metros aquí, si había tenido el metro de la Carrizo, la votación hubiera sido superior. Superiós.